¡Solo la ciencia es noticia! Porque en definitiva nuestra calidad y esperanza de vida depende del avance de la ciencia. Nuestro coche funciona por la ciencia, todo lo que hacemos está basado en la ciencia. Yo creo que es lo importante y lo relevante, lo que un siglo después sigue estando ahí. Nosotros dependemos del apoyo de la gente, que es quien financia a la larga las instituciones y si no salen los medios es como si no existieran. Yo creo que es fundamental intentar transmitir lo que hacemos, sobre todo si son cosas relevantes para la sociedad y transmitirlo de forma que sea entendible para un porcentaje alto de la gente. Nos faltaba una web como el SYNC que aglutinara un poco toda la mejor investigación que se está haciendo en España, que está consiguiendo publicarse en las mejores revistas científicas y yo creo que el SYNC de alguna manera ha llenado ese vacío. Para nosotros la plataforma SYNC es una herramienta de trabajo fundamental. Todos los redactores de la sección, claro, están suscritos a la plataforma. Todos ellos también reciben correos electrónicos diarios de la plataforma SYNC y miramos y estudiamos la página web para ver qué información de la que tiene SYNC nos puede servir en la elaboración de informaciones. Yo destacaría la calidad y el rigor de la información que siempre está contrastada con los investigadores y además es un magnífico eneso de unión, en este caso, entre los centros donde se hace la investigación y, en este caso, los profesionales que nos dedicamos a la información y a la divulgación científica.